El frío es el protagonista. De sur a norte, el país se tiñe de blanco por la nieve y las heladas. ¿Cuáles serán los lugares con las temperaturas más bajas? En vivo recorremos la Argentina y te mostramos los mejores lugares nevados. Además, analizamos el caso más extremo de turbulencia en un avión comercial. ¿Qué pasó y cómo se puede evitar? Fenómenos, una aventura en el tiempo en vivo. Viernes, 22 horas por PN. Viernes, 22 horas por PN.